¡Venga, Sanzate! ¡Bárbaro, qué puntadera! ¡Venga, que cante! ¡Sanzate! ¡A ver! Runita Gris, llorando está ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverá ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Este pueblo surge desde un sueño, desde un deseo de José Solís Pizarro, que él a los 16 años primero empieza creando el Cementerio de los Pájaros, ya con esa iniciativa poética o bohemia, esa sensibilidad hacia la naturaleza, hacia los pájaros, de darle un lugar donde ellos puedan descansar, y sobre todo revalorizar lo que es el pájaro y su vuelo y su canto, ¿no? Esto era una finca agrícola donde él vivía y convivía con la naturaleza, digamos. Claro, esta era una finca que él heredó por haber sido único hijo, su papá José Solís, que bueno, que le hereda todo este territorio y había, por supuesto, muy pocos habitantes porque era toda una finca y en aquel año de 1925, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Atocha entre medio de un algarrobo que fue volteado en el campo para poder arar, para poder trabajarlo. Entonces, desde ese momento, él cambia el nombre que en aquel tiempo se llamaba El Prado, por Villa Atocha. ¿Villa Atocha por qué? Por la Virgen. Por la medalla, en honor a la Virgen de Atocha. Entonces, mi abuelo José Solís, él crece mamando todo esto, ¿no? Y sobre todo creo que es una bendición y una gracia poder vivir todo eso que él, que él ha vivido, ¿no? ¿A fines de los años 40, más o menos, el gobierno de la provincia lo autoriza a desmarcar el pueblo? Sí, 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 más o menos ese año, ¿no? Y después, bueno, se construye la capilla, entre mi bisabuelo y abuelo terminan de hacerlo, donde se lleva a cabo las fiestas patronales todos los primeros días de diciembre, ¿no? Y bueno, desde ahí empieza toda una tradición desde aquella época y fue creciendo, tanto como en la fiesta popular y en honor a Nuestra Señora de Atocha, como el mismo pueblo, como usted está viendo ahora la cantidad de habitantes que hay. Cuando hablamos de Atocha en Salta, hablamos, o lo primero que se nos viene, la imagen del folclore, la imagen de las letras. ¿A qué se debe esa imagen que nos da? Y se debe a que él era un personaje muy reconocido, aparte, escritor, poeta, político, periodista, y él mismo se encargaba de promover, ¿no? De promover toda esta república lírica, el país de los poetas, donde se juntaban diversos personajes importantes, como por ejemplo Atahualpa Yupanqui, que nos visitó acá, el presidente de Chile, de Uruguay, intendentes, presidentes también, que venían a visitar, porque todos tenían esa curiosidad de ver cómo es la república de los poetas, ¿no? Entonces... Donde tu abuelo era el gobernador. Era el gobernador, exactamente. Él era el gobernador. Y bueno, él después empieza con este loteo para que, digamos, este pueblo crezca, donando la cancha, donando para la escuela, donando para la plaza, donando tierra para la policía, ¿no? Y así se va armando, digamos, este pueblo, ¿no? Y esas visitas políticos importantes... Se juntaban allá en donde él vivía, que se llama El Refugio. En su casa. En su casa. Y está ahí el Salón de los Laureles, que es un patio amplio, rodeado de árboles de laureles. Y bueno, ahí pasaban escribiendo poesías, ¿no? Contando sus anécdotas, inspirándose. Inspirándose. Ahí en ese mismo lugar se encuentra el Cementerio de los Pájaros también. Por el momento se tiene que desarrollar todo eso, ¿no? Es por eso que también es todo esto de seguir, digamos, sembrando y trabajando, promulgando todo esto, porque es un lugar muy necesitado de eso, ¿no? Y la invitación a que el que quiera, digamos, y pueda venir a invertir y... Y tan cerca de la capital. Y tan cerca de la capital, y que también muchas veces es muy poco conocido, ¿no? Pero bueno, creo que las personas que vienen acá disfrutan de la tranquilidad, sobre todo, que existe acá, ¿no? Del silencio. Usted lo ha notado cuando llegó, ¿no? Decía tu abuelo un lugar para encontrarse a sí mismo. Un lugar para encontrarse a sí mismo, un lugar para meditar, un lugar para descansar. Descansar del ruido, descansar de tantas cosas cotidianas de la vida. Que se marchita con la ausencia, la flor del querer. Quien te adoró, no canta más, se lo llevaron los caminos, ya no volverás. Se lo llevaron los caminos, ya no volverás. Lunita de atochón, da mi pena un alivio, que no puedo vivir, sin sentir su aliento a ti. Se fue cantando noche adentro con mi cariño.